Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer una rica y exquisita lengua de res en cacahuatada. Vean mi medio kilo de lengua. Esta lengua es cruda porque hay partes también donde la venden cocida pero esta es cruda. Recuerden que todos los ingredientes los encuentran en la cajita de descripción. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner agua en nuestra olla, le prendemos. Es medio kilo de lengua y aquí vamos a poner la lengua. Aquí le voy a poner tres ajos, un cuarto de cebolla, cinco hojas de laurel, la ramita de tomillo y la ramita de mejorana y la sal. Recuerden que la sal siempre es al gusto. Recuerden que nuestra olla express siempre trae un sello de seguridad. Hay que tener mucho cuidado. No hay que rebasarlo. Ahorita es muy poquita lengua pero siempre que pongamos frijoles o algo que rebase hay que tener cuidado. No tiene que rebasar porque nos puede dar un susto. La tapamos y le ponemos el tapón. Ya alguien de ustedes me dijo que yo estaba dando mal las instrucciones de cómo manejar la olla express porque yo esperaba que saliera el vapor y luego ponía el tapón. Dice que no. Desde que cerramos la olla le tenemos que poner el tapón y eso hace que nosotros ahorremos gas. Ahorita la tengo a temperatura alta pero una vez que se escuche que empiece a salir el vapor. Le voy a bajar a temperatura media y lo voy a dejar ahí 35 minutos. La lengua ya estuvo 35 minutos. Ya acabó de salir el vapor y la voy a abrir. Recuerden que no podemos abrir la olla cuando está saliendo vapor. Eso es muy importante. La lengua la voy a sacar a que enfríe un poco. A un sartén le voy a prender. Lo tengo a temperatura alta. Nomás para que caliente. Un cuarto de cebolla la voy a cortar. Así nada más porque la voy a freír. Tres ajos los voy a cortar así en pedazos. No muy grandes, no muy chiquitos. Así nomás porque lo vamos a freír. Mi sartén ya está caliente y le voy a poner a temperatura media. Le voy a poner aceite. Y aquí vamos a freír nuestros 100 gramos de cacahuate pelado. Aquí vamos a poner también nuestro cuarto de cebolla y nuestros ajos. Hay que estarlo moviendo. Vean mis cacahuates ya casi están doraditos. Cuando el sartén está caliente es muy rápido. Entonces hay que tener cuidado porque si se nos pasa y se quema el cacahuate amarga el guisado. Le apagamos y vamos a esperar a que enfríe tantito. Pero le seguimos moviendo porque como el sartén está caliente los cacahuates se nos vayan a quemar. Entonces hay que tener cuidado y hay que estarle moviendo. Vean que mis cuatro jitomates y mis dos chiles de árbol los puse a hervir y aquí voy a poner el cacahuate para que se vaya enfriando. Yo adelanto la cocción de los jitomates porque no es bueno molerlos en caliente en la licuadora. Le quitamos el filo a las aspas. A una cazuela le voy a prender a temperatura media. Yo voy a esperar a que caliente. En lo que calienta y todo lo voy a moler. Y le voy a poner un poco de sal. Recuerden que la sal siempre está al gusto. Mi cazuela ya está caliente y le voy a poner un poco de aceite. Pero es muy poquito nada más. Vaciamos lo licuado. Aquí le voy a poner caldo del que tengo donde cocí la lengua. Aquí se lo voy a poner. El espesor de nuestra salsa es también al gusto. Si ustedes lo quieren espeso, lo pueden dejar espeso y si no, un poquito más aguado. Aquí en casa les gusta aguadito. Aquí en mi licuadora le voy a poner también un poco de caldo en donde se coció la lengua. Para quitar los excedentes de la salsa que se quedó aquí. La lengua hay que quitarle esta parte dura. Esto es muy fácil quitárselo cuando la lengua está bien hervida. Esto hay que quitárselo. Hay que quitárselo. Vean, es muy fácil. Si nosotros ponemos la lengua tal cual la hervimos y la metemos a nuestro guisado, nos va a quedar dura porque esta parte de la lengua es dura. Entonces siempre hay que quitársela, hay que pelarla. Esta receta me la pidió Corazón Alegre, cuya trupa Laura Chang. Así hago yo la lengua en cacahuatada. Pero si ustedes quieren hacer taquitos o torta de lengua, vean, así como está cocida nuestra lengua, la picamos y la ponemos ya sea dentro del bolillo o dentro de una tortilla y le ponemos cilantro y cebolla y salsita. Así se hacen los tacos de lengua. Ya que está bien sazonada mi salsa, aquí le voy a poner la lengua. Aquí la vamos a poner. La lengua se hace muy poca, ¿eh? Creo que pesa más el cuero que la lengua. Entonces hay que tomar en cuenta eso. La incorporamos bien, la dejamos hervir tres minutos y está lista para comerse. Si no te quieres perder ningún vídeo, hay que activar la campanita. Si te gusta este vídeo, da pulgarcito arriba. Ayudas mucho al canal si te suscribes y compartes este vídeo con todos tus familiares y amigos. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook. Los links están en la descripción del vídeo. Así como los ingredientes y el apartado postal. Gracias y besos.